¡Escolte! ¿Qué? ¡La señora! ¡La señora se cagó del palcón! ¿Quién es señora? ¡La bandera, el pandarrí! ¿El pandora qué? ¡La señora, Mirka! ¡La señora! ¡La señora! ¡La señora cuyo! Una de las características más importantes de este habitáculo es que tiene una excelente acústica. ¡La señora, Mirka! ¡La señora, Mirka! ¡La señora, Mirka! ¡Escolte! 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 ¡Agáfame, agáfame que esta hora que encara significa dránea! ¡Escolte! ¡Cuatro, número cinco, número cinco! ¡Escolte! 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 ¡Oh! ¡My little Rambo! ¡You make me feel like Melanie Griffith! ¡Now, don't forget, at six o'clock shop! Recordiu bé, a les sis en punt, eh. ¡At my Hotel Arts in the Puerto Olimpico! ¡El seu Hotel Arts al Porto Olímpic! ¡Allá estaré com un clau! What is he saying? He will be there, majesty. ¡Excelente! ¡I'll see you there! Toodaloo! Tell him to bring his twin brother. ¡Diu que a la vejez, viruelas, eh! ¡Sí! ¡Qué gración! Excuse me. Are you Pakistani? No, yo soy Marruecos. Morocco! Oh, I love Morocco. Oh, that's all couscous and belly dancing and hashish. Yes, yes, yes. You're standing there.